Sí, porque pasamos el arroyo, ha estado el arroyito y nos fuimos de aquel lado y se miran ahí las naranjas. Sí, yo no me acostumbro, ahí los tengo, están nuevos, a usarlos. Y uno lo abrí, lo abrí así, se doblan, son los que se doblan así, y lo guardas acá, no son los que se meten, se hacen así. Uno lo abrí, le hice así, y ya no lo puedo ensamblar, y el otro sí se puede. ¿Quién sabe? Pero como no los uso, o sea, como que no me interesa tanto, y ahí está, así, chueco. Lo quería meter aquí a la mochila, pues, dije, bueno, pues si no los uso, por lo menos traerlos ahí, quiero tener la mochila, ahorita ni traigo nada. Pero digo, quiero acostumbrarme a traer cositas así, como, que a lo mejor un día ocupo, pues, como el bastón, o cosas así. Sí. Y se me desbarató, no lo pude armar, pero que lo quería meter aquí a la mochila. Y ahí lo tengo. Quiero echar un chiflo, pero quiero, pero me lo quiero comprar más o menos que esté, ajá, no, así pues, pues no, unos 300 pesos, por decirlo así, pero no he encontrado. Y el otro día en Mercado Libre vendían uno, pero se miraba muy chafa. Allá tengo una navajita que me regaló la hermana de, de Lulú, el día de, de mi cumpleaños. También está suave, también la quiero echar aquí en una parte, aunque dice que no debemos de traer, pero así, la quiero, la quiero echar aquí. Está bien suave, tiene, tiene un montón de cositas. Ajá. ¿Verdad? Sí, también la quiero echar aquí en así. Casi me voy a pagar la de usted. Ajá, sí, porque estoy bien descuidado siempre. O a echarle una botella de agua, o sea, o dos botellitos de agua, porque como todos los domingos caminamos, pues ahí no le pasa nada, pues, algo así. Así no la abren, ¿no? Ajá. Y cosillas así, ¿sabes? Quiero irme acostumbrando. Un sombrero, como ahora lo traje el sombrero. ¿Quería que me diera? ¿Quería que te haya gorro? Pues sí, pero sí. ¿Quería que te haya gorro? Y como llovió, no sé a quién subió, y este... Y lo sentaron, ¿no? Sí, lo sentaron y lo pisaron. Y dije, lo voy a bajar para lavarlo. Y echarlo aquí a la mochila, pero no la... Está pisado así como con una pisada de lodo. Milagro, ¿o andamos muy temprano? Ah, pues la gente no viene, porque la otra vez que vinimos ya es que hay mucha gente. Nosotros veníamos y la gente iba apenas a bañarse. Y no lo visitan al tío ese? Sí, al caer vino a comprar una cita. Ajá. El precio de acabar, pero... Sí. No miras el video de un TikTok, de un YouTuber que se llama el Guarache Oaxaqueño. ¿No? El Guarache Oaxaqueño. Y ahorita le dice tío, a todos le dice tío. Oye tía, y se pone... Anda en los ranchos por allá, en Oaxaca, por allá. Por eso me acordé que te dije ahorita tío, pues... Y se pone a comer con los señores, los viejitos. A veces le lleva comida. Está medio... Se llama el Guarache Oaxaqueño. ¿Lo quemaron? ¿Lo quemaron? Cuando pasamos la otra vez, estaba más o menos blanco. O sea, tenía la pintura. Pero que medio quemado. Y ahorita sí lo quemaron de más. Y tenía todas las... Pero lo movió el arroyo, sí, sí. ¿No te tocó venir aquí al arroyo? ¿No te tocó venir aquí al arroyo? Hace mucho, venía mucha gente Sí, me acuerdo que en esa piedra hay una No, 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 no No, 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 no No, no, no Y todavía están sacando agua, mira No, 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 no No, 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 no No, no, no